¡Suscríbete al canal! 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 Mi resto, saco mi resto Bueno, el Inventory Tweaks en esta versión No sé cómo se activa, porque no me lo he mirado Luego lo miraré por el pueblo Cuando llegue, cuando me aburra ¿Y qué voy a hacer? Pues dar vueltas A la lava, chicos, ya os he dicho que Que me habéis dicho muchos que Alrededor de la lava siempre están Todos los minerales, así que vamos a hacerlo Y bueno, qué deciros, cuando haga El promocionando canales, espero que estéis Todos mis compañeros de toda la vida Ya sean No os voy a ponerme a decir nombres, porque Entonces ya, claro, luego la gente se pica Tío, no me has mencionado y estoy en todos tus directos Así que, pues bueno A los que estéis en el directo, pues Os lo agradecería mucho, chavales Y bueno, pues deciros que Si aún no lo habéis notado Estoy un poquito constipado He cogido un poquito constipado Porque ayer se puso a llover, estaba a puntito De llover, salimos sin jersey Y ha sido un poquito de frío, bueno, que al final No sé ni cómo ni por qué me he constipado A lo tonto, pero bueno, da igual Da igual, da igual, da igual Aún así puedo hacer promocionando canales Y ya está Y bueno, quiero deciros que Muchas gracias a toda esa gente que me apoya En todos los vídeos Y he apreciado algo, chavales Que no me gusta nada Hay alguien usando bots con mi canal Es lo que más me ha jodido Porque luego me declináis a mí de usar bots De penosos y de cosas así Vale, chicos Creo, he apreciado Que alguno de mis suscriptores Está usando bots con mi canal No sé si ya veis lo que son bots Son páginas que te ponen directamente Suscriptores, visitas y esas cosas ¿Vale? A cambio de puntos O dinero, claro está Por eso quiero ahora mismo Que el que esté usando bots en mi canal Por favor Que lo diga, ¿vale? Al menos que tenga los santos huevos De decir Yo estoy usando bots en tu canal Aitor Lo siento Quería ayudarte, ¿vale? Pues entonces te diré Muchas gracias Pero no quiero bots, ¿vale? Me lo quiero ganar todo por mí mismo Porque 58 likes creo que había Y un buen de visitas en un vídeo mío Como me lo veo un poco difícil, ¿vale? Así que Si estás usando bots con mi canal Por favor, dímelo aunque sea, ¿vale? ¿Qué quieres seguir usándonos para ayudarme? Bueno, yo te aconsejo que pares Porque luego me van a decir a mí Que estoy usando bots Que si soy penoso Que no sé qué Y bueno, como que me afecta a mí, ¿vale? Así que Si puedes parar, para Pero por favor, antes Dime qué estás haciendo, ¿vale? Así por reírnos un poquito Y tal ¡Diamante! ¡Oh my god! Cuidado que hay lava, chavales Cuidado que hay lava Por favor A ver, vamos a asegurarnos De que no haya lava Ni por abajo ni por arriba ¡Un diamante! ¡Dos diamantes! ¡Tres diamantes! ¡Lava! 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 ¡Uy! ¡Señorita! ¡Qué rápido ha estado ahí! ¡Por favor! ¡Lava! 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 ¡Ahí estamos! ¡Toma en el casco carrasco! ¡Cinco diamantes! ¡Flipas! ¡Vamos que nos vamos! ¡Me cago en sos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Y encima había justo Lava al lado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¡Diamante en el capítulo número 3! ¡Esto sí que es suerte! ¡Toma que te toma! ¡A ver quién ganará! ¡El 7! ¡Joder! ¡Pero! ¡Está en la mina de los minerales, Kiyo! ¡El 7 campeón de la competición! ¡Ole que no le! ¡Vámonos que nos vamos, señora! ¡Señora! ¡Lo tenemos todo a precio regalado! ¡Por favor! ¡Díganle a sus papas que vengan a comprarnos! ¡Vendemos lapislazuli! ¡Vendemos oro! ¡Vendemos reston! ¡Por cierto! El lapislazuli, si no tienes ningún mozo instalado No sirve para nada, creo, ¿no? Creo que le han puesto alguna utilidad en la 1.6.2 Luego lo miraré por el bar Pero bueno, si alguien me lo puede decir por los comentarios ¿Qué utilidad tiene? O si no tiene ninguna utilidad también ¡Joder! ¡Qué mantelipo y a lo tonto! También que me lo diga Bueno, me he metido una de estas minas enormes Que lo que voy a hacer va a ser picar a... ¡Pica! ¡Que pica! ¡Que pica! ¡Que pica! Ya os dije que estos dos capítulos que vienen ahora son de picar Bueno, ya el siguiente será ya de... Claro, es que no tengo mods de construcción ni nada Es un survival Y en un survival lo que más que se hace es picar Vamos, en la survival que yo he visto se pica No sé en la survival que vosotros hayáis visto que se hace ¿Vale? Pero yo en la survival que he visto se pica Se pica, que pica, que pica Y bueno, creo que aquí va a haber algo Va a haber algo, va a haber algo Toma, antorchaca que hay Vámonos, vámonos Que nos vamos, señores Voy a hacerme un pico y una espada de diamante Creo que me da... ¡Sí, me da! 5 y 2 No, o sea, 3 y 2 son 5 Así que sí que me da Eh... Luego Alguien me dijo que una pala Una pala de diamante Tiene más alcance que una espada de diamante O sea, creo que era Una espada de diamante te da a la gente que esté en este bloque Y una espada de diamante te da a este y al siguiente Me quedé como algo flipando Me lo dijeron encima de los Hunger Games Porque íbamos a hacernos una pala o un pico Y al final el tío No sé si tenía razón Pero ganamos los Hunger Games Que sí, no los grabé Se me olvidó, joder Estábamos así jugando a lo tonto Le dije, venga, vamos a jugar un poco Y trolear un poquito Y fue cuando... Pues eso, cuando ganamos la partida Partidas que no tienes pensado ganar Pero al final las ganas, ¿no? Son... Son épicas Pero bueno Eh... Muchas gracias a toda esa gente Que me siga apoyando Por todos los comentarios De todos mis videos Diciendo, tío, hay tor like Eh... No te preocupes La gente es así Eh... Me pasa lo mismo que a ti O comentarios LOL Hay un Creeper ahí Me cago en tu Pachir Me cago en tu Pachir El Creeper me ha visto Me ha visto, me ha visto Va, 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 va Va, no te llega, no te llega Toma LOL O sea Hay otro ahí Hay otro Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo Ya suena mi PCA Que se está calentando mucho Venga, 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 venga Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos, señora Señora, tengo el arresto A precio regalado Señora El panadero El frutero El chatarrero Ha llegado a su ciudad Por cierto Una cosa que me ha surgido El chatarrero por mi pueblo No pasa No entiendo por qué ¿Sabes? O sea Me gusta Bueno A ver, lo primero Voy a ordenarme esto Porque es que al final Me van a matar por hacer gilipollas Lo siento por ese comentario Eh... Así Yo creo que así Vale Eh... Así Vale Ahí está el Creeper Lo habéis visto, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis, señora? Señora, ¿lo veis, señora? Señora, señora, señora Uy, que revienta Uy, que revientas Uy, que revienta Toma Toma en el frasco carrasco Chavales ¿Qué tal andamos? Un Zubat Por cierto En la nueva versión Han metido Zubats Y por qué ha habido aquí luz Así a lo random Un Zubat Un Zubat Matar un Zubat es épico O sea Es chungo Pero de cojones O sea Lo siento por ese vocabulario Si me está yendo Es que en el pueblo hablamos así O sea En el pueblo hablamos Hecho y derecho Bueno, algunos Ayer me emocioné Porque alguien me comentó Por WhatsApp Peaytor ¿Qué tal estás? Y yo como Bien ¿A qué viene esto? Y dice Nada, que he visto En tus vídeos de YouTube Que has dejado Bueno, que te ha dejado La novia Y eso Y Y me ilusioné Porque estuve hablando Durante una horita Casi con él Me quedé una hora En el bar Y bueno, al final Me lo pasé muy bien Hablando con él ¿Vale? Al final Él me dijo Que también Le habían dejado Su novia Y que se había refugiado Era un YouTuber ¿Vale? Era un YouTuber De 200 suscriptores O así No sé cuántos tendría Y Un zombie 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 Joder, qué palabras Digo yo Me invito palabras Me invito palabras Me invito palabras No, no, no Uy Hay otro Hay otro Hay otro La ronda de los creepers Chavales La ronda de los creepers Por favor Se ha escondido Que me están yendo Campero de mierda Hijo de tu mapi Y bueno Pues me empezó a comentar De que si al final Se metió en YouTube De que se albergó en YouTube Y que sus nuevos suscriptores Le ayudaron bastante a seguir Que si Que si necesitaba ayuda Porque estaba súper mal Que iba a hacer muchas tonterías Que le había hecho mucho daño A la chica Que no sé qué Y al final Se albergó Albergó En YouTube Y consiguió pasar el paso Y yo creo que ha crecido bastante 200 y pico suscriptores En un mes O así lleva Lleva roto en YouTube Pero El chaval es un crack ¿Vale? No os puedo decir su canal Porque No le gusta O sea Quiere solo suscriptores activos Y no quiere que la gente Se pase por su canal Solo a lo tonto ¿Vale? Calcula las visitas Al mínimo O sea Dice Yo el partner Lo quiero Pero lo quiero Por las visitas Que yo me gane Y los vídeos suyos Se los está pasando O sea Los 200 y pico suscriptores Son sus amigos ¿Vale? Eso que os quede claro Y sus amigos Le han ayudado a pasar el tramo Y bueno Me he quedado ahora Sin pico de hierro Así que yo creo que Hasta aquí vamos a llegar el vídeo Espero que Si os haya gustado Voy a coger champis Por cierto Champis 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No tengo más espacio? Coge carbón Anda Coño Coge carbón Pica que pica Que pica A ver Vamos a ir a investigar Un poquito más Esta zona Que me gusta más O sea Es que Si llego hasta un final De esta cueva Me voy O sea Luego Vale Pues lo que voy a hacer ahora Va a ser hacer un parriba ¿Vale? Llegar hasta mi casa Con el creativo Quedarme en mi casa Que está a 125 metros Y nos vemos en el siguiente Capítulo chavales Para que veáis que no voy a hacer Bueno No tengo hierro Bueno Si tengo tres Es que voy a hacerme La mesa de crafteo Me cago en sos Me he dejado la mesa de crafteo Me cago en Marmitaco Bateguindet Hombre pa allá Hombre pa allá Mutico Bueno a ver que Me estoy ahogando ya Estoy hablando en euskera En vasco Para algunos Que decís Y bueno pues Ahí está mi pico Así que chavales Voy a hacer el parriba Este y me iré a mi casita Así que bueno chavales Espero que os guste la serie Espero que os guste este capítulo Like favorito Suscribiros en los estáis Si os han dejado la mujer De vuestra vida Pues también ponedme en los comentarios Si habéis tenido algún problema Con youtube O youtube os ha ayudado También ponedme en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao chao Hola Hola no me jodas Que con un hacha Puedo picar la piedra La primera vez que veo esto Pero la tierra no Flipas Tu que me estas flipando Chau 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 Chau